¡Ea! ¡Gel es útil! Vale, me estaba hablando y me lo he cortado. Vale, pues te voy a cambiar a la escena, un segundito. Vale, pues ya lo tienes. Pues... bueno, pues hola a todos. Ya estamos aquí con... Y ahora lo que voy a hacer va a ser, para empezar la RAM, primero tengo que guardar partida. Dependiendo de la versión, cambia la forma de empezar. En esta tengo que tener una partida con 0%, guardar en otra ranura, y cuando le dé a cargar partida empieza el timer. Muy bien. Así que... pues... 3, 2, 1, y ya. Venga, empezamos ya. Y ya. Venga, empezamos ya. A ver si... Esto empieza, eh. A ver, muchas gracias. Alguien me va solo. Pues bueno, básicamente es un juego de coger cosas. Este juego no tiene mucho más, eh. No tiene mucho misterio. Es todo coger cosas. Estoy jugando en la versión de Play 4, no por nada, sino porque estoy sin mando de Play 2. Y entonces no puedo jugar con la Play 2 a este juego, así que tengo que hacer esto para presentarlo en la maratón. Y bueno, acabamos de coger las moscas exploradoras. Hay 7 por cada nivel. Algunas las iremos cogiendo. Y cuando coges las 7, pues te suelta otra batería más. Vale. Esta es la zona tutorial, así que tampoco es demasiado... Uy, me ha sido un poco mal. Pero bueno. Se ha podido, se ha podido seguir pa'lante. Ahora, eh... Seguimos. Vale. Este salto es peligroso. Te puedes ir pa' abajo. ¿Va a pasar alguna vez? Uy. Qué mal. ¿Va a pasar alguna vez que te ha quedado pa' abajo y es reset instantáneo? No puedes hacer nada. Vale. Y... Y ya con esto, pues... Acabamos el tutorial. Ahora veremos. Aquí es una escena. Que nos dicen que tenemos que irnos muy lejos en el norte. Para buscar... Más baterías. Es básicamente... Este juego es... Todo el rato coger baterías sin parar. Una tras otra. Bien. Bien. Pues a la aventura entonces. Bien. Ahora iremos a... A... A Forbidden Jungle. Es... El de los más fáciles, el nivel. O sea, ahora mismo viene... Forbidden Jungle, que es el de los más fáciles. Y después viene para mí el más difícil de todo el juego. Que es Misty Island. Es... Misty Island es... Horrible. Esperemos que no vaya demasiado mal. Haré alguna Sif Strat. Ya que estamos en maratón. Iré con Sif Strat. Para no liarla mucho. Así que... Espero que no salga tan mal Misty Island. Pero antes hay que hacer Forbidden Jungle. Que... He dicho, no es muy difícil. Pero se puede liar. Vale. Iremos cogiendo mujeres exploradoras de... De la aldea. En todos los niveles son 7. Así que tenemos que coger 7. En casi todos. Bueno, en casi todos no. He dicho casi todos, pero... En unos cuantos niveles. Vale. Y aquí vamos a hacer... Vale. Este puñetazo... Y el salto en el vacío... Es un Extended Uppercut. Que se hace... Si pones bien los inputs... Puede que te impulse bastante lejos. Esto se utilizará en Misty Island. Más adelante, vale. Selva prohibida. Aquí estamos. Cuando llegamos a Misty Island... Ahí veréis... Para que sirve... Más profundamente... El Extended Uppercut. Vale. Hemos llegado... A la zona de... RNG. Básicamente... Aquí no puedo hacer nada. Solo puedo rezar... A que salga todo bien. Los pececitos. Y bueno... Mientras... Mientras vamos a hacer pececitos... Pues voy explicando... La categoría... Que es no... No LTS... No Lava Tube Skip... Que básicamente es que no... Que no se puede hacer el Lava Tube Skip... Ni tampoco... El Fire Canyon Skip... Que se descubrió hace poco... Eh... El Fire Canyon Skip... Y el Lava Tube Skip... Son skips que hacen que el juego se pueda pasar... Ahora mismo... El juego se puede pasar... ¿Con cuántas baterías? Cap... Creo que... Cinco... Sí, con cinco baterías... Ya te puedes pasar el juego... Más o menos... Esta... Podríamos decir que este fue el primer... Any% del juego... Any% puro... Sin ningún skip... Grande... Grande... Ya veremos que hay alguno... Pero no... Ninguno... Para saltarse todo el juego... Ni nada... Vale... Vemos que hay peces de uno... Y peces de cinco... Simplemente... Tenemos que rezar... Para que salgan muchos de cinco... Y aquí no ha salido ninguno... Vale... Eh... En las zonas de lava... Y es básicamente hacer damage boost hasta el final Si no lo habéis visto Es super interesante de ver Os lo recomiendo que veáis Porque son interesantes Y este lleva bastante suerte Por cierto En esta fase es muy bueno Si tengo suerte ahora con más gordos Puedo acabar aquí Si salen dos gordos más se acabo ¿Uno? Eh, vale Esto es increíble Vale Al menos en RNG estamos bastante bien Esta run Hay que decirlo Esto es bastante increíble Tengo flashbacks Uy Que madre que va a ser pineta Vale Vale A veces puedes hacer roll en el agua El roll este Pero es frame perfect Así que es bastante complicado que te salga Vale Ahora tengo que coger eco Para abrir una puertecita Y coger Otra batería que está aquí Vale He hecho los rolls perfectos He hecho los rolls perfectos Vamos a ver si Uy Casi me la lía la serpiente Casi no cojo Esa mosca Cogemos este eco Para coger Esta mosca Y tirarnos por aquí Porque aquí hay una batería Nos tiramos al vacío A por la batería Vale Eh Importante Que no le he hablado Los Los coleccionables Que también hay Las baterías Que es lo que estamos cogiendo Que es lo más importante Para avanzar Uy me he pegado Esto es tan malo Pero bueno Las baterías Que es lo más importante Para avanzar Y los huevos de precursor Que básicamente sirven Como moneda de intercambio Para conseguir más batería Y necesitaremos 240 Al terminar Esta O sea Este nivel no Pero si Esta fase Cuando acabe Fire Canyon Necesitaré tener 240 Mínimo Pero Tenerlas Creo que voy bien Vale Esta zona Es la más complicada Del nivel Está practicando Y me he muerto Aquí Este salto Vale Este salto es complicado Vale Ahí ha habido Un bajón de FPS Cosas que pasan En la versión de Play 4 Y no en Play 2 Vale Esto lo estoy haciendo Seip Por cierto Esto se pasa más rápido Pero voy 6 Y ya está La versión de Play 4 Tiene bajones de FPS Cosa que en la versión De Play 2 No Por eso me gusta Estar jugando en Play 2 Pero no ha sido posible Una pena Pero bueno Uy ¿Cuántos huevos tengo? Uh, 88 Vale Creo que voy bien Muy bien, muy bien 88 Bastante No bastante bien Sino bien Vamos a dejarlo en bien Vale Aquí lo que pasa Es que no puedo En teoría Tengo que pegar Si no hubiera perdido Uno de vida Me hubiera dejado pegar Por esa araña Para ir más rápido Pero He perdido uno de vida Así que vamos tranquilos Simplemente hay que esperar A que se le quiten los pinchos Más se le quiten Pegamos a la planta Pegamos a los bichos Y después a la planta Vale Uno Dos Tres Vale Hacemos un Trabajibus Ahí Un poquito rápido Uy Así me caigo En esta zona Y estoy facilito Son saltos normalitos Vale Y ahora nos vamos a suicidar Vale Y después de esto Es Roll Puño Guardar Cargar partida Y aparecemos aquí Porque Solo tiene En la aldea Solo tiene un Un recovery point Que es ahí Arriba Así que si cargas partida Y esto es en la aldea Siempre vas a aparecer ahí Da igual donde guardes Y cargas Y vamos a aislar De Misty Misty Island Lo peor del juego Esperemos que salga todo bien Vamos a empezar con Coger la musa del escultor Que eso es Lo peor Bueno No lo peor Lo segundo peor Va Vale No la hemos cogido No pasa nada Habrá otro intento Ahora nos olvidamos De ella de momento Y vamos haciendo El nivel normal Si o si hay que cogerla Eso si No podemos saltarnosla Pero Hemos fallado El primer intento Pero Como vamos a volver A pasar por ahí Tendremos otro Vale Aquí haré La primera 6 strat Vale Uy La cámara Perdón Uy Me he caído Que raro En teoría Tendría que cogerla Uy Vale Gracias En teoría Tendría que cogerla Al caer Pero me he caído Vale La cámara por aquí Vale Y aquí en teoría Simplemente hago un roll jump Para llegar allí Pero es peligroso Es difícil ese roll jump Así que lo que voy a hacer Va a ser Uy Espera Ahora Hago esto Que es más safe Que el roll jump Y ya está Y ya nos tiramos por aquí No hemos llegado Bueno No pasa nada Eso el huevo No lo vamos a tener Pero bueno Cogeré los 4 de aquí En frente Y ya está Cogeré estos 4 Vale Y una cosa que pasa En esta versión De Play 4 Es que A veces Hay huecos Entre Entre tronco y tronco ¿Veis? Que hay un hueco ahí Eh Fak Lo he hecho mal Tendría que haberme esperado Tendría que haberme esperado Antes de ir para arriba Bueno Da igual Ya lo he hecho mal Ya continuamos En teoría Esos 2 los tendría que matar Aquí arriba Antes de bajar Pero bueno Bajamos Ya está mal hecho Pues ya Lo intentamos hacer bien Vale Bastante mal El ciclo Que he pillado Bueno Hacemos esto La batería En teoría necesitamos 20 para salir De la zona Tenemos 15 De momento Vale Matamos a este Este viene por aquí Cae Cojo estos recursos Por tener más Y este es el último Ah no No es el último ¿Qué dices? Yo tampoco lo he matado Hola Qué mal Pero bueno Perdiendo tiempo A ver Nos esperamos aquí A que baje Ahí está Bueno Lo bueno es que Cae ahí delante ¿Sabes? Vale Bueno No pasa nada No pasa nada Podemos seguir Hacia delante Vale Aquí está ya El La última mosca Y ahora vamos a volver A intentar Si ahora no lo cojo Bien Tendré que ir A por él Ya Vale Bien Lo he pasado mal Lo he pasado mal Vale Vamos a hacer ahora El extended Vale Buena Buena Vale Este es el extended Doppercut Que sirve para llegar a sitios Que en teoría No deberían llegar Así Tienes que En teoría tendrías que usar el eco azul Para darle a la plataforma Pero Se puede llegar también A hacer un extended Doppercut Ese extended Doppercut Es de los más difíciles Que hay Es para mí Es el que más me cuesta Y estoy bastante contento Que haya salido a la primera Al menos Al menos Eso que me llevo ya Para casa Vale Vale Y ahora llegamos A la playa Tenemos estas Estas dos moscas Que son para La aldea Y llegamos a Pella centinela Vale Pella centinela Solo tiene Un checkpoint Que es al principio Por eso Cuando acabemos Pella centinela Cargaré partida Y así volveremos Al principio rápido Antes de nada Primero Tenemos que dejar Que se coma El pelicano Tenemos que dejar Que se coma La batería Vale Y lo siguiente Es Nos venimos aquí Y subimos Obviamente Esta no es la forma Los diseñadores Pensaron para subir Pero sirve Y ahora Tenemos que hacer Una cosa Que no me hace Mucha gracia Pero creo Que le he dado bien Uy Que si le he dado bien De verdad Que no me hace Mucha gracia Lo que acabo de hacer Pero bueno Es por el bien De la rana Un pelicano Menos en el mundo Vale Ahora tenemos que espantar Estas palomas Mientras vamos cogiendo Moscas Aquí hay una batería Así que la pillamos Hay que tener cuidado Porque a veces Las palomas Son muy cojoneras Vale Parece Parece que se han ido Todas Es que a veces Se queda una Y tienes que volver Vale Creo que ya está Si Vale Lo bueno de esta versión Es que cuando lo consigues Te da un bajón de FPS Así estás seguro De que lo has conseguido Lo bueno de la versión De Play 4 Que te avisa Con un bajón de FPS Que has hecho bien Lo de las palomas Vale En teoría Vale Si lo he hecho bien Porque está ahí la batería Ya no hay pelicano Uy Ay pobre pelicano Se le quería Vale Ah si Bueno Ahora que he tocado el agua Me he acordado de También Hay un truquito Para nadar más rápido Que es básicamente A ir dándole Golpes Al joystick izquierdo Hacia delante En vez de mantenerlo pulsado Va dando golpes Y así se va reiniciando La animación Y eso hace que vaya Más rápido Vale Ahora aquí Hago así Para que me caiga Directamente En la boca Y bueno Ya estamos en el final De De Playa Centinela Simplemente Tenemos que ahora Recolectar esta batería Hacer nuestro Este caminito De arriba Importante No caerse Parece una tontería, pero es importante tener en la cabeza el no caerte Vale, 203, esto es muy bueno Vale, me ha salido bien En teoría, o sea, esto es una mini escena Mientras se iba cayendo es una escena No podía moverme, tendría que quedar arriba si pegaba los golpes normal Pero haciendo lo que he hecho, pues me he caído mientras estaba la escena activa Y ahora básicamente nos presentan al Flux Flux Que podremos ir utilizando en algunos niveles Bueno, en concreto solo lo vamos a utilizar en uno El Flux Flux Hay dos niveles que se puede usar, pero solo lo vamos a usar en uno Que es Snowy Mountain, pero para eso aún queda Aún queda juego, para llegar a ese punto Vale Batería Vale, con 200 aquí vamos muy bien Con 200, espera Tenemos 207, así que vamos muy, muy bien Y última Y última batería Básicamente cargamos partida Y vamos hacia arriba Vale Aquí nos van a dar una batería por la musa Aquí vemos lo feliz que está Otra batería más para nosotros Y ya solo nos falta recoger una más En la aldea Que si no he hecho nada mal Perfecto Está todo bien No hemos entrado muy bien a la casa Eso de entrar en casa no se me da muy bien Pero Ya lo tenemos todo para irnos Vale Esto es Fire Canyon Vale, básicamente El skip consiste en tirarte la lava De una forma específica E ir para adelante mientras vas muriéndote Y cuando llegas al final Activas el save El save point Y entonces Cuando Resucitas Vuelves Pero a la otra zona Del Fire Canyon Así es como funciona el Fire Canyon Skip Pero nosotros lo vamos a hacer De forma normal Es muchísimo más rápido Hacerlo de forma normal Obviamente Ahora mismo El any percent Ya estaría acabado De este juego Uy Se le ha dado el triángulo Madre mía Qué mal Resuelve al triángulo Vale Aquí lo que vamos a hacer Es coger moscas Para conseguir una batería extra Mientras Importante esto No soltar el acelerador Si suelto el acelerador Pierdo el boost Del eco azul Mientras mantenga el acelerador No lo pierdo Esto incluye Que si tengo que frenar Tengo que frenar Manteniendo pulsado La X Si mantiene Si frenas pulsando Manteniendo pulsado La X No pierdes el boost Del eco azul Ahora sí que lo pierdo Porque coge la batería Pero si tienes que frenar Tienes que frenar Pulsando Siguiendo pulsando X Para no perder el boost Vale Y ahora vamos a ver La primera Kuchin Skip Del juego Esperemos Que se consiga La Kuchin Skip Vale No es muy difícil Es verdad Si practicas Se consigue rápido Lo que vamos a hacer Ahora es un pass buffer Vale Eso es un pass buffer Lo que hemos conseguido Ahí Que básicamente Es que Hacemos pensar Que el juego Está en pausa Pero Sin estar en pausa Aún Entonces el juego No activa la escena Ahora tengo que volver A hacerlo Vale Vale Me he caído al agua Pero He evitado La Kuchin Vale Ahora mismo Importante La escena Está en una burbuja Vale La escena Literalmente Está en una burbuja Vale Ahora mismo Alrededor de la cabaña Donde estaba la escena Hay una burbuja No puedo Entrar Bajo ningún concepto A esa burbuja Y hay una cosa En este juego Que es interesante Que La cámara Tiene Físicas de colisión O sea Para no meterse En paredes Ni nada La cámara Pues tiene colisiones Y esas colisiones También afectan Para activar la escena Después Cuando tengamos Que ir a A los precursor city Que es lo que vendrá Después Veréis que tengo que Jugar con la cámara Para no activar la escena Pero de momento De eso Me voy a ir olvidando Ahora viene Yo creo que Lo más fácil De la run La parte más fácil El basing Precursor basing La cuenca de precursor Básicamente Es un nivel De zoomer Y aquí Solo vamos a coger Tres Tres baterías Así que Rápido No más Ayer se salto Bueno Cogemos Más esferas Por aquí No pasa nada Vale Cogemos Esa mosca Vamos ya por aquí Vale Aquí bajan un poco Los FPS En play 4 Gran versión De play 4 Por cierto Vale Cogemos Esta Vale Simplemente Vamos a coger aquí Una que está Arriba Que La tenemos que coger En el escalto Ahí se ve La de las moscas Y la de las plantitas Que si nos sale En un ciclo Es muy buena Si nos sale En un ciclo Es increíble Vale Bueno Me salto demasiado ahí Vale Hay que dar vueltas Baja Alguna vez Lo he conseguido En un ciclo Pero es bastante complicado Vale Creo que esto Ya no es un ciclo Creo que he ido Más alento Era buena Era buena Era buena Ah Que pena Tendría que haber Hacer un poquito más Era muy buena Una pena Una pena Ha sido un Está bien Al menos Ha sido dos ciclos Alguna vez Me ha pasado Que ha sido tres Una vez Me pasó Que incluso Fueron cuatro De lo mal Que me salió Lo bueno Es que Básicamente Cargas partida Y ya estás aquí Fuera Vale Ah No he conseguido Esas Esferas Vale Lo que Lo que he dicho antes La cámara Tiene Hitbox Ahora tendremos Que ir controlando La cámara Para que no toque La hitbox De la escena Para que no salte Así que yo Tengo que Hacer los saltos Y mientras estoy en el aire Girar la cámara Si Dejo que la cámara Se ponga bien Vale Ya está Si en algún momento Dejaba que la cámara Se pusiera bien Saltaba la escena Y eso hubiera sido Bastante malo Vale Voy a intentar Suicidarme Ahora Uno Dos Ah No me ha salido Bueno No pasa nada Vale Los precursor city Vale Es la más locura De toda la arena Esto es Lo que tiene Más cosas locas A ver Esperarme Lo calcula mal Lo calcula mal Vale Los precursor city Es lo más loco que hay De la run Bueno Voy a ir Normalito Normalmente Esto no se coja así Pero Así no me la juego Alguna vez me ha pasado De caerme Y perder toda una run Nos vemos Tranquilitos Y ya está Vale Aquí ya No vamos a coger En este nivel Las monjas Así que Vamos A pasar de ellas Vale Vale Pío un buen ciclo ahí Vale Y ahora Esto en teoría Es un puzzle Que tienes que tocar Todas sin repetir No Mierda Vale Nada Nada Resusido No puedo hacerlo ahora Me ha venido El Joder Si Si me queda uno de vida No puedo conseguirlo El El skip Vale Vale Ahora no va a venir En teoría Es un puzzle Que Que hay que hacer Hay que tocar Todas sin repetir Pero Bueno ya está Simplemente Traspasas esa pared Entras por el otro lado Y Van fuera Y vuelvo a perder Otro de vida Estos son muy pesados Vale Vale Ahora hacemos Esto es importante Este salto Así Para pillar El checkpoint Por si morimos Porque ahora viene Otro Out of bounds Vale Y este salto Es difícil Perfecto Ok Vale Este ya Es menos importante Este lo puedo fallar Si Bueno Es más rápido Si lo consigo Pero se puede fallar No pasa nada Vale Y ya me puedo tirar Y bueno Ahora tan solo Faltan Dos Baterías Si no recuerdo mal Si dos Vale Que más suerte Estoy teniendo Con los pichos estos Menos mal Que ya la vida Me da igual A este punto Del nivel Vale Y otro Y otro Out of bounds Vale Ah No lo he conseguido Que mal Creo que si me suicido Vale Ya está En teoría Ahí podríamos Podríamos cargar partida Y no hacía falta Eh Cogíamos la batería Y cargar partida Pero no he No me ha salido Así que básicamente Nos suicidamos Y ya está Alguna vez En todo eso Te imaginas Bueno bueno A ver Seguimos Vale Vale Buen salto Y aquí se acaban Ya Los precursor city Vale Seis Perfecto Vale Ahora aquí Cogeré Muchas esferas Vale Más de las que debería Vale Primero Cojo esto Y dejo que se caiga la batería Así no perdemos tiempo Después cuando salgamos La cojo Voy a coger estas esferas Por Más que nada Por seguridad Nos aseguramos Que no pase nada raro Con las esferas Que no llegue un punto Que diga Uy Me faltan Mejor es Perder dos segunditos Y cogerlas Que después Tener sorpresas Vale Este nivel es Es básicamente Hacerlo rápido Ya está No tiene Ningún secreto No Sí Tiene uno Pero más adelante Madre mía Hay que jugar Safe Lo siento Vale Vamos por aquí Ya está Vale Básicamente Es verdad Los ecos No los he explicado Pero Más o menos ¿Veis por dónde van? ¿Veis por dónde van? Es que se me han olvidado Explicar los ecos Vale 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 Eco azul Va más rápido Y activa cosas Eh Eco amarillo Disparas Así Piu 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 Vale Disparas Y después Ya Los demás ecos El eco verde es vida Que necesito eco verde Por cierto Y hay Gracias Y después está el eco rojo Que creo que no lo vamos a ver Que te hace más fuerte Que tus golpes son más poderosos Y el eco oscuro Que te mata No No hay más Creo recordar Bueno El eco luminoso Pero eso ya es parte Del final del juego Eso sí Que es importante Eso será importante Cogerlo Es Con Es Esta piedra En teoría Hay que Poncarla Con Eco amarillo con amarillo pero puedes hacer el salto igual sin romperla vale, muy mal, vamos vale, esto es una demarcada, simplemente tengo que matar a todos los enemigos básicamente mato a los de mi lado y después disparo hacia adelante y ya está vale vale vale, y ahora necesito que no me peguen ningún golpe, por favor ratillas ratas, respetarme, respetarme, no sé hablar, me cago en la puta ay ay, joder, necesitaba agua vale, ahora sí que me podéis pegar vale, he muerto mal si muero en zona pantanosa no sale la escena pero justo he muerto en la plataforma vale así que cojo esa mosca como he muerto en la plataforma salió escena vale ok tenemos esta esto en verdad hemos utilizado una mecánica que es que el eco amarillo hace que pueda saltar un poco más pues si haces en el punto más alto disparas hace que llegues un poquito más alto y eso se puede aprovechar en esta zona que en teoría es para el Flood Flood pero se puede hacer sin él como habéis podido ver o sea, en teoría en esta zona se puede hacer con Flood Flood pero con el eco amarillo se puede hacer también sin él así que bastante bien vale y aquí tenemos la última mosca vale básicamente así nos saltamos un trocito lo hacemos aquí ay Dios vale 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 se lo pasaron micro animación de coger batería sí, sí se lo pasaron teta con las animaciones vale 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 aquí primero tenemos que conseguir pasar esa roca de esta forma vale 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 y activamos el boss en teoría ahora tendríamos que ir a pelear contra él vale tengo aquí el timer porque necesito el timer porque necesito el timer importante importante entonces entonces ahora tengo que volver otra vez a a Buggishwan y ponerme en una roca en específico vale 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 y intentar no no liarla por favor no vale he activado el timer vale vale son 27 segundos y medio más o menos lo que tengo que estar aquí a ver 21 23 24 25 26 27 joder vale 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 ha salido bien vale nos hemos saltado el boss a veces puedes irte mal y respawnear en la aldea si coges mal la cámara en esa roca si pones mal la cámara cuando estabas en la roca puedes pillar el checkpoint de la aldea y tendrías que repetir todo el proceso otra vez pero bueno nos ha salido bien nos hemos saltado el boss y ahora hay que seguir para adelante vale vale eh importante no saltarse esa mosca exploradora que a veces me ha pasado de ir demasiado rápido y saltármela así que uy uy vale vale lo que pasa es que aquí vas muy rápido y a veces no controlas bien eh hay que ir con mucho cuidado vale pues yo también me he preguntado a veces como pudieron descubrir que que tendrías que estar ahí 27 segundos y medio o sea si a partir de los 27 segundos y medio ya sale bien el skip vale ahora tenemos que ir para atrás andando básicamente que cuando haces ese out of bounds eh triggereas el el checkpoint que hay después del boss entonces si haces todo eso consigues ese out of bounds si es que básicamente desaparece es como si desapareciera todo y caes y coges el checkpoint después del boss vale en teoría esta batería se tiene que coger haciendo una una batería más adelante pero si taimeo bien el salto que es difícil por cierto vale si taimeas bien el salto puedes conseguirla vale vale importante que a veces me ha pasado no olvidarte de esta mosca alguna vez me ha faltado una mosca si o como no ya se cual es vale este salto era bastante difícil eh y nos ha salido a la primera vale a la cuevita de las arañas que tengan miedo de las arañas que cierren los ojos pues como dice el nombre ya hay arañas pero lo bueno es que quien tenga miedo de las arañas es poco tiempo estamos aquí muy poco cogemos unas pocas baterías y nos vamos vale y ahora aquí ay mierda que mal el saltado no es broma era para hacerte cheque vale vale me ha salido mal vale eso me ha salido bien vale ahora aquí puedo utilizar este palo a subir esta no es la forma más rápida de subir pero funciona así que es la que uso vale y ahora aquí salto bien vale y aquí un doble salto y llegas a esta batería obviamente esto no estaba pensado para que se hiciera así pero lo dejaron así así que bastante bien vale y ahora aquí si que hay muchas arañas vale pero ha ido bastante bien no me ha dado ninguna con un golpe y ahora nos tendremos que volver a morir en el eco oscuro y ya ya nos falta una batería más y ya salimos de aquí vale vale nos pillamos el ciclo o sea que no llegaba bueno espero otro ciclo y ya está eh que mal eh pues nada eh cámara por favor gracias bueno estaba saliendo todo muy bien algo algo tenía que fallar vale he esperado otro ciclo eh hola vale otra vez gracias por fin ha salido vale vale ya está ya podemos salir pero antes tenemos que hacer ese disparo pero otra vez porque acaso vale porque aquí hay una batería vale vale vamos a intentar si no me sale este skip son cinco minutos creo vale no me ha salido lo bueno es que puedo cargar partida y ya está vale tengo concentración necesito hacer otro paso va a ser bien vale ya está vale hemos desquipeado la escena ahora tenemos que conseguir estas dos baterías ya que en su llama residen las respuestas tendréis mis baterías a cambio de 120 esferas de precursor por cada una vale creo que ahora mismo vamos a un tiempo de 1.12 yo creo Garek 1.12 más o menos a cambio de vuestro de nuevo hay aquí una batería vale voy a coger voy a coger estas para tener un poquito más vale y ahora se puede activar esto y nos vamos a Snowy Mountain a la montañita de nieve creo que estaré por debajo del estimado 55 minutos creo que sí que estoy por debajo del estimado creo que estaré ahora mismo en 1.13 1.12 1.13 más o menos aún puedo perder dos minutos vale 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 perdón perdón dije que no íbamos a ver el eco luminoso pero sí que lo vemos no me acordaba de estas baterías vale necesitamos el eco luminoso para para derrotar a este enemigo de aquí el eco luminoso el eco rojo perdón espero no morir vale ya no me acordaba de esta batería de Snowy la verdad se me fue directamente de la cabeza menos mal que llevo tanto tiempo cuando al juego que veo el nivel y ya sé lo que tengo que hacer directamente no es automático o sea no tengo ni que pensarlo vale a ver vale este salto es difícil esto es bastante complicado porque en teoría ahí tienes que llegar con el Flood haciendo otra misión pero si hago bien este salto ahí está pues te coges bien y ya está vale y nos podemos ir ahora viene este salto pero no antes coger su mosquita de aquí vale este salto es difícil me apoya aquí y cuando esto esté vale muy bueno pues muy bien ha salido si es Deathblast este juego es el Santo Grie vale he intentado ahí hacer un salto frame perfect que es bastante complicado que directamente te saca afuera pero bueno así también podéis ver esto o sea no queda tan bonito como un frame perfect pero pero está chulo ¿no? yo se estaría orgulloso sí, sí vale ahora vamos a coger el Flood y en teoría esto simplemente es para hacer para conseguir la batería que hemos conseguido antes pero y aquí hay un muro invisible que no deja sacar el Flood fuera pero bueno que a mí me da igual el muro invisible que yo lo saco igual vale y ahora podemos estar por todo el nivel con el Flood en el Flood copiar este vale hay una batería que es en el Flood pues tienes que pegarle con el eco amarillo uy me lo comí voy a coger y aquí si directamente te pones aquí encima el tío se baja y consigues esta batería bueno en teoría es la misma compañía no es un plagio de uy vale me tengo que saltar eso vale hay que aprender a controlar el el Flood en el hielo es complicado y hay que tener muy asentado que si haces un salto y dejas la palanca neutra vale he caído igual si haces un salto y dejas la palanca neutra en el hielo el Flood no se desliza pues esto voy a intentar aquí el Skip ah no me ha salido vale necesito 270 vale vale ya está con estas ya tenemos suficiente vale ahora veréis lo que es dejar la palanca neutra para el Flood así aquí hago así veis se para en seco entonces puedo saltar aquí saltar aquí y ahora si hago bien este salto saltar aquí vale 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 no no puedo acabar el nivel con el Flood una pena bueno queda poco nivel queda ya poco nivel simplemente queda dos baterías dos baterías voy a decir una pero quedan dos pues también queda la de las moscas queda la de aquí vale simplemente salta por favor gracias esto simplemente era igual con Flood o sin él era hacer ese salto y después la última es romper la caja de las moscas de exploradoras que también es igual vale le he dado sin ver perfecto aquí lo chulo es si llegas con lo chulo es que si llegas aquí con el Flood puedes intentar hacer el Gondola Skip que es básicamente skipear esta escena y puedes intentar llegar abajo del todo con el Flood Flood pero bueno tampoco es que tampoco es que ganes tanto tiempo pero si sale está chulo porque está el Flood Flood invisible en el nivel de aquí abajo o sea si se consigue el Flood Flood o sea estás montado en algo invisible me he muerto he salido directo a la muerte y está chulo ver como está montado Jack en algo invisible pero bueno ahora aquí nos falta hablar mucho básicamente vamos a coger aquí tres baterías tienen cuatro pero la cuarta no se coge porque la escena es más larga ¿tú crees Willer? lo que el cerebro de charlito quiere decir es que tal vez tengamos unas cuantas baterías y que tal vez queramos vender cada una por 90 esferas que suena eh genios ¿cómo pensáis sacar esa piedra preciosa tan gorda de aquí? pues bien listillo nos quedan 12 años más de excavación para averiguarlo siempre aprovecho esta cena para beber agua y no morirme no sé Willer parece falso bueno básicamente ahora veréis que las escenas son muy rápidas de darnos las baterías y simplemente esto dice toma las baterías a cambio de las esferas y esto dos veces más aquí tenéis una batería a cambio de las esferas dos si quisiéramos aquí las cuatro la última escena es más larga porque te dice ya no me quedan más ya no vuelvas y estas cosas pero bueno y nos falta una agregamos porque había todo guardado vale he hecho el rock jump demasiado largo ahora esto es lo que quería hacer vale nos falta la batería de las moscas tenemos esta y esta y ya tenemos todas las baterías ahora ahora nos falta ir a hacer la batu conducto de lava que si no habéis visto tampoco este skip es es bastante chulo si si tenéis ganas de verlo yo lo recomiendo que veáis como se hace porque es es bastante es tan chulo de ver vale a ver esperemos que salga todo rápido después de ver me quiero cagar un martes los podéis usar para mantener baja la temperatura y no olvidéis activar la puerta teletransportadora en el laboratorio del sabio amarillo contamos con vosotros bueno cuentan con nosotros vamos allá a ver si sale todo bien lo chulo de esta zona es que hay es que hay dos solo hay dos hijos azules si conseguimos mantenerlos durante todo el sitio vamos a ir muy bien vale vale he cogido los dos hijos azules son bastante complicados de coger vale ahora esperemos que lo podamos mantener durante todo el nivel porque si lo mantienes durante todo el nivel ganas muchísimo tiempo vale perfecto aquí voy saltando para bajar la temperatura no no me ha salido bien bueno pues pues hay lento además se me viene ese salto he tocado a ver si me sale ahora seguro que me saldrá cuando ya voy lento ves quería hacer esto pero no ha salido pero bueno pues si no podemos ir rápido pues vamos poco a poco no hay prisa ninguna esa curva siempre es complicada bueno vamos saltando va a bajar temperatura bueno prisa ahí porque a lo mejor llego al estimado ojo esperemos que no a ver por aquí creo que llego vale vale pues llegamos al último nivel vale vamos a hacer aquí un pequeño skip es un nivel complicado vale skip conseguido ahora ya podemos ir para adentro es un nivel bastante complicado esperemos que salga todo bien vale ahora vale vale no había salido bien del todo pero ya está no fuck va a soltar la escena por qué no me jodas que se ha liado si no hacen este skip creo que tendré que hacer el nivel entero no jodas si lográis liberarnos a los cuatro usaremos nunca lo he fallado esto es bastante sencillo este skip un segundo eh pues madre mía pues se ha liado en teoría ahora tendría que estar en el final del nivel pero ahora tengo que hacerlo entero pues no se que hacer ah podría no se no se lo hago entero pero el estimado se va a la puta eh vaya F que raro lo que ha pasado una F gorda eh hostia no se es que creo que me habré tirado malo algo bueno pues esto es en any percent con un poquito de no mayores clips vale en teoría bueno para aquí encima Dios no no le ha dado al pausa el juego vamos mal eh vamos mal bueno no se que ha pasado en teoría si guardas y cargas debería funcionar no se que ha pasado la verdad es que no voy a ser es que en teoría lo mismo es lo que está pasando en el chajo que ha sido raro bueno tampoco falta mucho a ver si no le ha dio más a ver si espero que que no vuelva a pasar ya es un putadón increíble pero bueno que le vamos a hacer puedo puedo acabarlo la run tampoco creo que me vaya a pasar mucho del estimado o sea lo bueno de este nivel es que no es muy largo y puedes hacer algunos skips a ver vale ahí no va a ser este kit tampoco uff que mal si 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 me paso si me paso si porque aun falta aun falta eh que no me paso el estimado dice o sea precursor no debemos permitir que esa aberración mecánica desate el caos intentaré activar el escudo creando un conducto energético entre mi y el enorme portal que hay abajo joder es que lo mal es que os ha visto bueno explicaré el skip cuando llegue si uno veinte mínimo yo creo vale ahora aquí se puede hacer un skip pero esto es de otra categoría este skip es de no mayor skip a ver vale no me ha salido bueno bueno es que este si que se puede intentar vale este skip si me ha salido vale y ahora mismo pues ya si que puedo ir hacia el boss final en teoría todo este nivel no hay que hacerlo vale pero un sota maratón pues ha ocurrido he intentado hacer un save porque en teoría si hacías el save funcionaba tan bien pero no ha funcionado no se si es que he caído mal o algo ya me veré la repetición para saber lo que pasaba que no me vuelva a pasar nunca mal por favor pero bueno si el principio del nivel hubiera salido bien hubiera hubiera aparecido aquí o sea si la hubiera hubiera aparecido aquí arriba si hubiera salido bien el principio del nivel y no tuviera que haber hecho nada de lo que he hecho o sea todo este nivel en verdad se hace en la run pero no me jodas tío dios tengo que volver para arriba ahora porque no ha cogido el o sea ha saltado la escena pero no ha cogido el checkpoint vale perfecto bueno pongo el checkpoint para arriba venga lo bueno ya es que cuando llega arriba ya es boss final vale ya es boss final ya no podemos quedar tranquilos vale 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 ya estamos ya estamos va va vale estos cinco minutos que hemos estado aquí dando vueltas no no han contado vale básicamente en este nivel solo se coge la batería de aquí arriba y ya vas directamente al boss pero bueno vale nos escenamos y lo intentamos va vale simplemente son diferentes fases de boss final ahora viene la primera lo que hemos hecho antes no cuenta como primera para ver porque ni siquiera te está yendo a matar vale levantamos uy casi muero vale si muero este boss final hay que repetirlo todo bueno todo o sea todo el boss no todo el nivel eh dios me libre dios me libre de repetir todo otra vez estimado 1.20 madre mía vale no aún queda hay que subirlo más hay una escena porque es que ahora cuando haga el último golpe que es este hay una escena vale ahora viene ahora viene la escenita es que sigo pensando y que ha pasado 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 no dejéis que lo cojan santo eco eso me podría devolver mi aspecto y también detener al robot vaya ¿seguir peludo? vale dependiendo de la suerte a lo mejor al 1.21.30 llegamos veamos vale muy bien sabremos el mundo pero rapidito antes de que cambie de idea ¿eh? vale vale va a ser del otro lado bueno time 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 ya está ya está underestimado vale ya está ay dios que mal mira que he hecho este juego o sea cuántas cuántas horas he jugado a este juego y nunca me ha pasado algo así increíble es la el agrupizón tío tiene algo te he presentado este juego de maratones en todo y nunca me ha pasado esto nunca yo creo que es esta maratón o algo ¿eh? sí que tenéis madera de héroes increíble bueno bueno bajo el estimado más o menos ¿sabes que las grandes esencias vienen en frasco? jala jaja jaja el último nivel entero eso no lo contaba en el estimado ¿sí? jaja ¿qué más da? ¿gringas? pues es que no sé que me he quedado así un poco es que estoy en shock aún de todo lo que ha pasado me he desmuteado el micro porque como parece que tienes el ordenador totalmente muteado pues no se me escucha ah espera mira bueno o sea ¿te escuchan o no? bueno ahí le he puesto ahí el volumen vale a ver pero no sé sí ahora sí bueno esas cosas pasan le pasa a todo el mundo sí 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 bueno mejor que me pase aquí la verdad que si vaya a hacer un pibi bueno o algo bueno ahí lo estaban comentando está hablando la igna seguro sí 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 bueno dentro del estimado dentro del estimado enhorabuena gracias madre mía es que estoy no sé es que no sé estoy en shock aún necesito necesito unos minutos voy a intentar pensar lo que ha pasado es que y nada pues vamos a volver a recordar el sólido consejo que he comentado antes de May Dragon bueno lo he comentado yo también pero bueno sí no olviden hidratarse a menudo y si os morís que sea en zona pantanosa eh por favor que si no te sale un tío hablando en la cara eso es vale vale pues nada vamos a pasar al siguiente juego que tenemos creo que vamos con el tiempo normal y eso es raro sí sí no de hecho el run tendría que haber empezado hace un minuto uff bueno bueno tampoco va a estar mal vamos a pasar a la intermisión cuanto antes sí que nos quedamos sin tiempo eh muy bien venga pues muchas gracias Ultimate Dragon gracias a todos vosotros venga adiós y lo siento que no pasa nada que no pasa nada venga chao chao adiós